Es muy difícil penetrar en la problemática individual de personas que están en la vida pública, porque todos de una u otra manera, y me incluyo, tenemos que ver con cuestiones que tienen que ser enfrentadas de carácter personalísimo y que muchas de las razones que nos fuerzan a actuar de cierta manera están vinculadas con lo que hacemos, con cómo lo hacemos, a dónde nos oponemos y con quién nos oponemos. Y me refiero básicamente a que últimamente ha habido una serie de circunstancias particulares que han llevado a algunas personas clave del país a tener que salir del país. Y digamos que el más reciente es Ricardo Anaya. Ricardo Anaya abiertamente sale del país porque se acusa perseguido por Andrés Manuel López Obrador. Él denuncia que el presidente López Obrador quiere evitar que Ricardo Anaya sea en el 2024 candidato a la presidencia de la República. Y de hecho, Ricardo Anaya acaba de sacar otro video en el que habla que ya recibió un primer citatorio para presentarse el próximo jueves ante las autoridades judiciales para descargar una acusación presunta que lo hace también presuntamente ser actor principal en una acción de lavado de dinero. Las causas que hoy ligan a Ricardo Anaya con acciones pretendidas de la justicia mexicana tienen que ser demostradas porque en un sistema penal acusatorio lo que se tiene que demostrar es la culpabilidad. No tiene por qué Ricardo Anaya presentarse para demostrar su inocencia, es decir, la inocencia no se demuestra, esa se presume. Lo que se trata de demostrar, y esto es una labor de la autoridad, es la culpabilidad. Ya en el 2018 Ricardo Anaya había sido acusado de lo mismo en una campaña clarísima de denostación que se le hizo para tratar de oscurecer su imagen pública en el 2018, en donde se le acusa de lo mismo, de presunto lavado de dinero en una operación que se hace en el estado de Querétaro con una bodega y con algunas otras propiedades, bienes inmuebles. Y de ello no se pudo mostrar, tal vez acabó el proceso de interés de tratar de poner a Ricardo Anaya en un entredicho. Se acabó el pretendido principio de lo que pudiera haber sido un enjuiciamiento. Hoy vuelve a surgir esta idea con gran intensidad que Ricardo Anaya pudo haber sido parte de un esquema de lavado de dinero. Y la idea, según dice Ricardo Anaya hoy en un siguiente video, que lo tratará mi hijo Pedro un poco más adelante, es que Ricardo Anaya de plano dice, aquí quieren que yo el próximo jueves me presente a la autoridad para tomarme, detenerme y meterme a la cárcel. Y entonces esto no va a pasar. Y por lo mismo se va. Les voy a dar un punto de vista muy particular, muy, muy particular. Yo pienso que independientemente de las tiranías y cómo éstas se presenten, si una persona es acusada de algún presunto delito, independientemente del interés que haya por acusar a esa persona por cuestiones de carácter político particulares, yo pienso que la persona tendría que comparecer ante la ley, su riesgo de ser víctima de una injusticia, pero no ocultarse ni huir. En caso de que haya ya concretamente una acusación, hay que enfrentar a la justicia porque si la enfrentas y después de un cierto periodo demuestras tu inocencia, que a veces es difícil en un esquema tan autoritario como el que hoy estamos viviendo, de todas maneras resulta mucho más positivo para la persona presuntamente acusada o victimizada el que se presente, no importando las consecuencias de su presentación. Pero, insisto, y por eso empecé mi comentario con esto, hay condiciones particularísimas que hablan, en el caso de Ricardo Anaya, de algo que hasta este momento no puedo juzgar. Si Ricardo Anaya ya tomó la decisión de irse de México y evitar el presentarse el próximo jueves, sus razones tendrá, como también razones tendría la autoridad que de repente de la noche a la mañana se le ocurre dar o revivir esta presunta acusación por presuntos delitos de lavado de dinero, en el caso de Odebrecht, en función de una declaración que hiciera un hombre que ha sido protegido de la Cuarta Transformación que es Emilio Lozoya, que, como dice el propio Ricardo Anaya, presenta una serie de legatos inconsistentes en los que hacen que Ricardo Anaya pudiera haber recibido dineros para aprobar una reforma energética cuando él ni siquiera era diputado. Pero, finalmente, entre las acusaciones turbias de una administración y las decisiones un tanto precavidas de un presunto candidato en el futuro y candidato en el pasado como aspirante a la presidencia de México, lo que quiere Ricardo Anaya es pasar impoluto en este momento y que no se le marque el día de mañana como un hombre que hubiera tenido que pisar la cárcel por presuntas acusaciones, aunque salga de ello. Pero lo que sí es cierto es que en México está empezando a haber una pretendida persecución política en donde se abren o cierran carpetas a contentillo de un presidente que, ante sus adversarios, lo que aplica es la presión para tratar de doblegarlos de la manera más atrabiliaria posible. Y en este caso, en el de Ricardo Anaya, pienso que esto va a hacer mucho ruido cuando se empiece a hacer sentir que en México hay persecución política, actores principalísimos de la vida del país, de la vida política del país, que la Cuarta Transformación ha hecho selectiva ante sus favoritos, a los que no toca, y ante sus adversarios, a los que vuelve enemigos. Esta historia apenas está comenzando, pero creo que es un siguiente capítulo de la construcción de la dictadura perfecta, que espero no llegue a perpetuarse en el poder después del 2024, que hasta donde apunta, esta es la idea de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué momento más complejo se está viviendo en nuestro país? Nuestro gobierno se está volviendo temerario y esto no es bueno para la República.